Además de los fundidos que vienen en CadenLive, podemos generar propios y podemos descargar de internet. Lo que estuve haciendo es, a partir de la foto que estaba usando de ejemplo, dibujé estas formas en escape y que va desde negro hasta blanco. Esto en GIMP le importo como un PNG y ahora lo vamos a exportar con un formato que utiliza el propio CadenLive. La imagen la voy a exportar y voy a ir a una carpeta en Linux que está en .local, es decir, hay que ver, tienen que estar seleccionados los archivos ocultos. Están los archivos ocultos, vamos a local, share, CadenLive, Lumas, HD. Y acá están los que vienen por defecto y algunos que estuve generando. Si se fijan tiene una extensión PGM. Entonces esto le pongo house y en vez de PNG es decirle que sea PGM. Y ahora exportamos, me va a preguntar Robo o ASCII. Yo estuve probando que funciona bien con los dos, voy a dejarlo en .raw. Entonces ahora podemos ejecutar CadenLive. Y este efecto va a estar dentro de los barridos. Voy a utilizar el mismo archivo de ejemplo que había utilizado antes. Por ejemplo, este es un barrido de ejemplo de una prueba que estuve haciendo yo. Puedo abrir acá en la lista y buscar por orden alfabético que es donde quedó house. Entonces ahora la transición va a seguir la forma que había hecho. Que en este caso coincide con la forma del edificio. Acá además de las opciones podemos fijar en suavizado cero y que el borde sea duro. O suavizarlo más, depende como quieran el efecto y además la velocidad de eso. Entonces ahí lo vemos en la ejecución. Y esa es una manera de generar sus propios barridos. Pero además ustedes pueden ir en composición. En las pestañas, en los efectos. Acá hay un botoncito que dice descargar nuevos barridos. Y acá les ofrece descargar una serie de barridos nuevos. Entonces podemos elegir. Por ejemplo, hay muchos de estilo reloj. Formas fractales. Y formas varias. Por ejemplo, seleccionamos este y lo volvemos a instalar. Esto va a descargar de internet, del KDE Store, que es la tienda que tiene KDE. El siguiente paso para mí es ahora ir publicando algunas de estas pruebas que estoy haciendo. Compartirlas. A ver si les puede servir al resto de gente de la comunidad. Entonces, ahora en los barridos vamos a tener, se supone, los barridos del reloj. O tenemos que reiniciar, no sé. A ver, vamos a... A ver, voy a hacer una pausa y voy a reiniciar cada live. Bueno, no sé si es porque es la versión portable. Pero bueno, otra tarea para investigar en dónde descargó los archivos. Pero bueno, después, de todas maneras, si los descargan de la página, después lo pueden copiar a la carpeta que les decía y lo instalan de manera manual en su máquina.